Y la población del Perú asciende a cuánto? A 31.488.625 personas, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el marco del Día Mundial de la Población. De esa cifra, el 50,1 son hombres y el 49,9% mujeres. La mayoría de ellos se encuentra en la región Lima, que alberga 9.985.664 personas. Las regiones de La Libertad, Piura, Cajamarca y Puno concentran el 50,3% de la población total, según estima el PINEI, hacia el 2021, año de nuestro bicentenario de la independencia, el Perú superará los 33 millones de habitantes.